¡Gracias por compartir con nosotros los 482 años de fundación española de la carita de Dios, de la capital de todos y todas las ecuatorianas. Vamos a revisar a continuación con las noticias del Ecuador y el mundo. Gracias por estar con nosotros en esta nueva semana de actividades. Bienvenidas, bienvenidos. Y dentro de las actividades que se cumplen en la capital de los ecuatorianos, se realizó el desfile de la Confraternidad. Más de 5500 personas con sus mejores galas participaron de este evento, rindiéndole homenaje a esta, una de las ciudades más hermosas de Latinoamérica. Bombos, tambores y trompetas de las tradicionales bandas pusieron el compás para que se inicie el desfile de la Confraternidad, que año a año celebra Quito en sus fiestas de fundación. Estamos viendo la riqueza de nuestra ciudad, porque esta ciudad es mestiza, esta ciudad es indígena, esta ciudad también acoge manifestaciones extranjeras como las comparsas de Bolivia. Tenemos una gran variedad de manifestaciones culturales. En total participaron 41 agrupaciones, entre colegios, gestores culturales y bandas institucionales, 5700 personas diciendo de esta manera que viva Quito. Un sol radiante acompañó el tradicional desfile, que arrancó a las 9 y 30 de la mañana y culminó pasado el mediodía en la tribuna de los Chiris, y en el que se pudo ver a quiteñas bonitas de todas las edades, a los chullas, a las bastoneras y danzantes. Pero nosotros venimos a una delegación de 20 personas. ¿De Bolivia? Sí, de Bolivia. La danza del Tinku de allá es muy tradicional, la danza del Tinku de allá en mi país. Las fiestas por los 482 años de fundación de la Carita de Dios también se encendieron en la tribuna del sur con la música de artistas nacionales e internacionales en el evento denominado América Canta Quito. Y en la lluvia pudo sofocar la alegría con la que los quiteños vivieron el momento. ¡Y que viva Quito! ¡Y que viva Quito! Las fiestas de Quito se viven al máximo. El Festival Quitonía fue otro de los eventos masivos en el Parque La Carolina. La música del colombiano Fonseca puso a bailar a los asistentes. Sofía Montoya, Ecuador TV. Además, como parte de las fiestas se realizó la final de la carrera de coches de madera a lo largo de la calle Mejía. Los competidores hicieron su mayor esfuerzo para alcanzar la meta con los mejores tiempos. El trayecto recorrido desde el Tejar hasta la calle Mejía tuvo muchos momentos emocionantes para los competidores de la gran final de la carrera de coches de madera que por más de 40 años se realiza en la capital aprovechando las empinadas calles de sus barrios más tradicionales. Este año ha habido más gente que ha venido a colaborar con los coches de madera a disfrutar de lo que es la competencia. Joel Caraguay, de 13 años, con 1 minuto 9 segundos fue el que mejor tiempo obtuvo. Casi me echó con la curva porque perdí el control de mi coche y ahí fue cuando perdí tiempo. También se destacaron Matías Acuña, de 8 años. Fabuloso, estuvo genial. Y Yadira Valencia, de 15 años, quien participa desde los 5 y se despide de esta competencia con un triunfo. Toca demostrar que no solo los hombres pueden y que nosotras tenemos que darle lo mejor. Entre los espectadores, muchos niños y jóvenes. Algunos observaban por primera vez la carrera que es parte de la tradición de la quiteñidad. A mí me pareció increíble porque bajaban a máxima velocidad. Son tradiciones de Quito y son muy lindas y ya que no se han perdido. Es bonito ya que las personas se reúnen para ver las carreras. Y sobre todo que la gente participe, que disfrutemos de nuestras fiestas, que aprendamos a amar cada cosa sencilla que tiene nuestra ciudad y sobre todo esa amabilidad de la gente. Así es que que viva Quito. Les invitamos a todos a que vengan, visiten nuestra ciudad. En esta final participaron 32 competidores que lograron su cupo a la carrera tras dos eliminatorias. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y cientos de quiteños celebraron junto al candidato a la presidencia de la República, Lenín Moreno, la final de la tradicional carrera de coches de madera. Este campeonato de vehículos de De Palo fue organizado por primera vez en 1973. Desde hace ya 42 años, este evento se ha constituido una parte esencial de la tradición quiteña y sus fiestas. Hay tres categorías de competidores. Los más pequeños tienen seis años de edad, hasta los ocho. Les siguen los de nueve a doce años y una tercera de trece a dieciséis años. Que no se pierdan estas tradiciones. ¡Suscríbete al canal! Revisamos otros temas en una ceremonia privada en el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. Se dio el último adiós al líder de la revolución comunista Fidel Castro. Esta mañana las cenizas del expresidente de Cuba Fidel Castro fueron trasladadas hasta el cementerio de Santa Ifigenia en Santiago. Miles de cubanos aglomerados en las calles, ondeando banderas y gritando Soy Fidel, le dieron el último adiós a su líder. Las cenizas del ex comandante y jefe fueron enterradas en una ceremonia privada. Luego permitieron que las personas ingresen al cementerio para ver la tumba de Castro, la misma que se encuentra al lado de un monumento a los soldados rebeldes muertos en un ataque dirigido por Castro en el cuartel Moncada de Santiago el 26 de julio de 1953 y frente al mausoleo del héroe nacional José Martí. Por nueve días el pueblo cubano rindió un homenaje al hombre que gobernó durante casi medio siglo su país. Y desde Quito también se reafirmó el compromiso con el legado de Fidel Castro. La ceremonia en su memoria contó con la presencia del embajador de Cuba en Quito y otras autoridades ecuatorianas. A Fidel le cantaron a viva voz. Las canciones de las que gustaba aplaudieron su visión del mundo y volvieron a jurar que su legado vivirá a través de ellos. Los médicos cubanos que están desplegados alrededor del mundo haciendo que la medicina sea un servicio y no un negocio. En la emotiva ceremonia participaron el embajador de La Habana en Quito, Rafael Dauzá, quien ratificó el compromiso de los cubanos revolucionarios de seguir los principios de su comandante. Es la hora de multiplicar la lealtad a sus ideas y a sus principios. Es la hora de reflexionar sobre su vida, su obra, su legado. Los ideales por los que luchó no pueden morir. La Habana en Quito, Rafael Dauzá recibió un bastón de mando de las comunidades ancestrales ecuatorianas como símbolo del compromiso con los principios socialistas. Que la energía de este bastón nos acompañe hoy diciendo que la Unión Latinoamericana y Caribeña se fortalezca. Fue en la Capilla del Hombre, el mismo sitio que el propio líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, inauguró años atrás junto a Hugo Chávez, cumpliendo el deseo de su amigo, el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín, de dedicarle un sitio de culto a la humanidad. Quienes conocieron a Fidel aseguran que su mensaje seguirá vivo. Perseverar, no declinar y castigar a los enemigos de los pueblos. Fidel está vivo en los médicos, en los niños, en los jóvenes, en las mujeres. Para muchos era inevitable conmoverse en el homenaje cultural al que se unieron las voces de artistas cubanos y latinoamericanos que con su voz mantienen viva la llama eterna de Fidel. Sofía Montoya, Ecuador TV. El bloque económico en contra de Cuba es el factor principal para el estancamiento de su desarrollo. Así lo señala la máxima autoridad de la CEPAL, Alicia Bárcenas, quien dijo que a pesar de esta situación la isla caribeña alcanzó importantes logros a nivel social. Cuba con Fidel a la cabeza se destacó por sus logros a nivel social. Varios resultados lo reflejan. Su población está alfabetizada al 100%. La educación, al igual que la salud, es gratuita. Existe garantía al trabajo. Y en el ámbito deportivo, sus atletas han alcanzado los primeros puestos en eventos internacionales. En fin, una serie de eventos que muestran cómo la isla avanzó en esta área y que es reconocido por quienes la visitan. Pienso que en Cuba Fidel buscó y encontró beneficios para las mayorías, desarrollando escuelas con maestros, salud con medicinas para todos. Se construyó una fuerte base social. La secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas, sostiene que si bien Cuba registra estos logros en el ámbito social, su economía no logra desarrollarse. Se mantiene contraída, sobre todo por el bloqueo que durante décadas Estados Unidos ha impuesto a la isla. Si esa medida no existiera, asegura Bárcenas, el futuro de Cuba sería otro. Hay cosas que se debieron haber, que todavía Obama tiene calidad ejecutiva para poder tomar ciertas decisiones económicas. El Congreso es el responsable del bloqueo y el bloqueo verdaderamente sí causa muchas restricciones a la economía cubana. Hay factores que muestran que Cuba sin bloqueo económico podría tener otro futuro. Por ejemplo, en el ámbito turístico, cada año cerca de dos millones de personas llegan a la isla. Visitas que mueven ingentes recursos económicos que no pueden activar la economía cubana, precisamente por las restricciones que impone Estados Unidos en el manejo de divisas en la isla. Ellos vienen y pagan en dólares, pero si los bancos que quieren hacer las transacciones en dólares son multados por trabajar con Cuba, pues no se puede entonces desarrollar una economía. La situación económica de Cuba a futuro es difícil de pronosticar. La muerte de Fidel deja un vacío en la isla, pero con un modelo socialista claramente definido. Esto frente a la llegada del nuevo gobierno en Estados Unidos, que no se sabe si optará por dar continuidad al progresivo restablecimiento de sus relaciones o simplemente optará por el distanciamiento característico en épocas anteriores. En La Habana, Cuba con José Luis Rodríguez, Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Por su alto nivel educativo, Cuba ofreció la posibilidad de que miles de personas de todo el mundo puedan estudiar en ese país sin costo alguno y bajo estándares elevados de calidad. En Ecuador, más de 500 compatriotas actualmente estudian en ese país. Cuba se ha caracterizado por su excelente nivel educativo, que no solo ha permitido a su población instruirse académicamente con estándares de calidad, sino que también ha ofrecido la oportunidad para que personas de todo el mundo tengan también esa posibilidad. Es muy interesante, porque es una oportunidad única. Sabemos que a muchos jóvenes de nuestra edad les gustaría estar en nuestro lugar, pero no tiempo se puede. Y bueno, eso todo gracias a la política de Fidel Castro, que nos ha abrido los brazos. Bueno, lo veo muy bien, ya que Cuba ofrece mucha práctica desde los inicios de la carrera, cosa que no ofrece mi país, y para mí es una ventaja. Entre los estudiantes hay también ecuatorianos. Actualmente, más de 500 compatriotas realizan sus estudios de tercer nivel y especialización en medicina. Un ejemplo es el de Jonathan Ruano, quiteño que estudia en Cuba por más de nueve años. No vemos en la medicina únicamente un futuro de una estabilidad económica. Vemos un compromiso social, precisamente. Mariana es otra de las beneficiadas. Es desde Azogues, y durante los últimos años se ha formado en La Habana. Realmente ha sido una experiencia extraordinaria, porque nosotros adquirimos una formación tanto académica, científica y técnica y humanitaria, en donde nos encontramos muy dispuestos al servir a nuestras comunidades. Cuba tiene 15 provincias, y en cada una de ellas, al menos, existe una universidad con oferta educativa en ciencias médicas, ciencias exactas, ciencias sociales, ciencias de la educación y pedagógicas, entre otras. La formación de capital en la medicina, las universidades que prácticamente existen en todo el país. Aquí antes de 59 existía una universidad en La Habana y en Santiago de Cuba. Y hoy todas las provincias tienen universidades, universidades que son libres, gratuitas, todo el mundo puede estudiar lo que quiera. Juan Carlos Rodríguez es subdirector de docencia del Hospital Hermanos Amejeiras, en La Habana. Asegura que una de las misiones de Cuba es impartir conocimientos y apoyar el talento humano para el servicio social. Se forma con los conocimientos y la preparación de un médico humanista. Independientemente por la vía que venga, en su formación se le inculcan valores. Está previsto que este mes retorne a Ecuador un grupo de al menos 76 médicos especializados en Cuba, para que ofrezcan su apoyo en las zonas rurales de nuestro país a través del Ministerio de Salud Pública. Desde La Habana con José Luis Rodríguez, Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Amigas y amigos, revisamos otras noticias del mundo. Y le contamos que en medio de la lluvia, este sábado, miles de hinchas rindieron un homenaje a los jugadores y equipo técnico chapecoense quienes fallecieron en un accidente aéreo en Colombia. Y tras el accidente en Antioquía, Colombia, el pasado 28 de noviembre, donde perdieron la vida 71 personas, este sábado, en una caravana desde el aeropuerto Serafín, en Osberrazo, de Chapecó, hacia el estadio del equipo El Arena, Honda, fueron trasladados los cuerpos de los 19 jugadores y de sus directivos. Miles de hinchas se concentraron para rendirles homenajes a sus ídolos del fútbol. Los ataúdes entraron uno a uno junto a sus familiares, quienes portaban fotos y camisetas de sus seres queridos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dio un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas y dijo que el mundo del fútbol estaba con ellos. El mandatario, Michel Temer, también participó de la ceremonia fúnebre. Este domingo fue enterrado el presidente del club, Sandro Payaoro. Un incendio en una discoteca de Estados Unidos deja al menos 33 muertos y se teme que la cifra aumente, ya que existen otras 40 personas desaparecidas. Mientras tanto, en Colombia, los líderes de la guerrilla de las FARC pidieron perdón a las víctimas del conflicto armado. Aquí nuestro resumen habitual de noticias internacionales. Así, en día 33, el número de muertos por un incendio que se originó en una fiesta de música electrónica cerca del distrito de Fribble, en California, Estados Unidos. El fuego atravesó rápidamente el edificio donde tocaba un grupo musical. La fuerte nube de humo y las llamas provocaron la desaparición de otras 25 personas, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar. Las autoridades indican que más de 70 personas asistieron al evento, mientras que los familiares aseguran que son al menos 200, de acuerdo a la información en la página web de la discoteca. Y otro incendio en un hotel de lujo en Pakistán, en la ciudad de Karachi, deja a 11 muertos. El fuego comenzó la madrugada de este lunes en la cocina del Regen Plaza de Cuatro Estrellas y atrapó a una multitud de huéspedes en sus seis pisos. 75 personas resultaron heridas. La policía explicó que el establecimiento no contaba con alarmas de incendio. Los familiares de los 11 diputados colombianos del Departamento del Valle del Cauca, secuestrados en 2002 y asesinados cinco años después, aceptaron la petición de perdón de la guerrilla de las FARC. Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo, fue el portavoz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en el acto en el que se proyectó un video con las imágenes y los perfiles de los diputados. Durante su intervención, Catatumbo reconoció que las FARC son conscientes del profundo dolor que causaron a los familiares de las víctimas. Fanilara, Ecuador TV. Barcelona tiene su estrella número 15. Felicitaciones al campeón del fútbol nacional. Tiene todos los detalles nuestro compañero David Lucero. Hasta ahora, bienvenido. Hola, Vanessa, buenos días. Un cordial saludo para ti y a los amigos televidentes. Y así es, ya tenemos nuevo campeón. Se trata del Barcelona Sporting Club, que ayer, con el resultado que necesitaba la victoria ante Muchurruna, consiguió la estrella número 15, convirtiéndose en el equipo más ganador en la historia de los campeonatos nacionales. Este nuevo título, forjado a base de un gran rendimiento, indiscutiblemente el mejor equipo del año, muy cerca de batir otro récord, puede superar los 100 puntos, incluso el equipo de Barcelona, si en la última fecha derrota al equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Estas son, perdón, imágenes de lo que se vivió ayer en el Estadio Bellavista, en la ciudad de Ambato, un escenario que lució con una presencia mayoritaria, como correspondía de la gente de Barcelona. Y le bastaron cinco minutos al equipo de Guillermo Almada, porque Muchurruna empezó bien con un juego de velocidad, de verticalidad, pero llegaría a esta acción el tiro de esquina de Damián Díaz y el cabezazo con dificultad del uruguayo Jonathan Alves, acá todavía algunos compañeros lo celebran este gol, porque fue el que abrió la ruta de la victoria. El cabezazo de Jonathan Alves, insisto, algo incómodo, pero logra acomodarse, incluso lanzándose al piso para poner la pelota del arco de Muchurruna. A partir de ahí el dominio fue total del plantel de Barcelona, veíamos ese remate de Tito Valencia, y posteriormente este tiro libre. Matías Soyola lo observa solo a Washington Vera, que fue uno de los mejores de la jornada, porque marcó dos goles y puso el segundo para el equipo de Barcelona cuando se jugaban 28 minutos. Así de fácil ya Barcelona se imponía ante un plantel de Muchurruna que ayer se despidió de manera oficial de la Serie A. Y este es otro golazo. El tercero, el de Matías Soyola, el capitán del equipo, otro de los jugadores destacados. Hay varias cosas que resaltar de este equipo de Barcelona durante toda la temporada 2016. Y por supuesto, entre los jugadores está el capitán Matías Soyola. Aquí este intento que tuvo Marvin Pita, Joaquín Lencinas también en el remate y la pelota que se estrellaba en el horizontal. Y luego nace una acción de contragolpe. Desde el saque de Máximo Vanguera, entrega a Tito Valencia la pelota para el Guacho Vera, y otra vez pisando el área y la definición sobre la marca de dos jugadores de Muchurruna para poner el cuarto y definitivo a los 45 minutos. Es decir, en la primera etapa ya Barcelona liquidó el partido por más que más adelante el Muchurruna logró descontar con dos goles. Y aquí está nuevamente Vera para definir. Vera, el jugador de los goles importantes en los partidos en los que fue requerido a pesar de que ya no actuaba como titular. Aquí el gol de descuento de Marvin Pita que llegaba a los 56 minutos. Una buena acción de Marcos Romero que entró en la etapa de complemento precisamente. Y Marvin Pita que ponía el primer tanto para el plantel de Víctor Hugo Andrada que tendrá que jugar la próxima temporada en la Serie B. Aquí Olivero que salvaba. Otro tiro libre de Matías Soyola. Una jugada bastante parecida al gol que marcó en la primera etapa. Otra más que pudo ser autogol porque el que cabecea es Gudiño, el zaguero central. Un nuevo intento para Muchurruna. Aquí llega este remate. Aploca Máximo Vanguera y Carlos El Pichón Quintero, uno de los goleadores del campeonato nacional. Ponía el segundo, el gol de la honrilla. Y tras esa jugada, el pito del barracín y la celebración. Título y campeonato para el plantel de Barcelona. No lo había podido hacer la semana anterior porque perdió el clásico del astillero, pero tenía esta posibilidad de ganarle a Muchurruna. Y si no era con Muchurruna, pues en la última fecha incluso con Sociedad Deportiva Aucas. Revisamos otros partidos porque a la misma hora se jugó en el Estadio Capuel. Aquí el gol de Melec con Osvaldo Lastra que se ponía en ventaja sobre la Universidad Católica. Melec tenía que ganar y esperar el resultado de Ambato, a ver si todavía tenía aspiraciones de ganar la segunda etapa. No pudo ganarle a la Universidad Católica, sin embargo que se ponía en ventaja. Reiteramos con este gol de cabeza de Osvaldo Lastra a los 25 minutos. Y luego se da esta jugada. Intenta cabecear Luis Miguel Escalada, pero pone la mano Carlos Moreno. Miren, tratando de sacar la pelota, expulsión y la determinación de tiro penal por parte del árbitro central. Esta toma es mucho más clara. Miren el gesto incluso para tratar de sacar el balón a como dé lugar. Robert Arboleda en la definición. Y el 1-1 para la Universidad Católica que tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana para el 2017, mientras que Melec jugará como subcampeón en la Libertadores de América. En el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Sociedad Deportiva Aucas, se enfrentaba al Deportivo Cuenca. Aucas consiguió el resultado que necesitaba, pero todavía no está salvado porque su rival directo, el Delfín, también ganó. Ya vamos a revisar más adelante la actuación del equipo Manavita. Pero acá Aucas con este solitario gol de Esteban Solari, que ha recuperado su nivel en las últimas fechas y aportándole con goles a su equipo o en centro de Ayrton Preciado. Mejor todavía en el cabezazo para superar a Hamilton Piedra y el único gol de Sociedad Deportiva Aucas que se impone 1-0. Tiene que ir a ganarle a Barcelona por diferencia de dos goles, por lo menos, y que el Delfín caiga también en el estadio Hawkeye cuando reciba al Club Sport Emelec. Es la única alternativa para que Aucas salve la categoría. Aquí otra de las jugadas en las que entraba en el área Ayrton Preciado. El remate y salva el golero Hamilton Piedra. El Deportivo Cuenca dejó ya escapar la posibilidad de la Copa Libertadores de América, pero también está clasificado a la Sudamericana. Y vamos a la goleada de la fecha en el Estadio Olímpico Atahualpa. Día 5 le puso el Nacional a Liga Deportiva Universitaria, un gran partido del equipo militar que está ahí acariciando también la clasificación a la Copa Libertadores de América. Tiene que ratificarlo en la última fecha porque el Independiente del Valle también ganó y podría arrebatarle ese lugar. El golazo de Felipe Mejía. Aquí se dieron varios buenos goles. Este fue el primero de Felipe Mejía. Dicen jugarán el Independiente del Valle en la próxima temporada, pero hasta el final entregándole todo a el Nacional. Cualquier cantidad de errores defensivos en Liga Deportiva Universitaria y este que es un golazo de Cristian Lara. Se iría expulsado más adelante Lara, pero le aportó con este golazo. Era el segundo del Nacional. Una gran jugada de Aníbal Chalá. Michael Estrada le entrega la pelota. Lo ve solo al de Ablito Lara y saca este derechazo inatajable para el golero Daniel Viteri. Irreconocible Liga Deportiva Universitaria en el partido que era considerado el más importante y en el cierre del año para tratar de meterse a la Copa Libertadores. Y luego este, el gol de Michael Estrada. Habilitación de Felipe Mejía y en el aire le pega a la pelota para poner ya el 3 a 0 a favor del Club Deportivo Nacional. Uno más. Corría desde atrás el volante Roberto Garcés y es otro que también se hizo presente en el marcador y lo celebraba de esta manera junto a los hinchas en la General Sur. El pase de Michael Estrada. Por más que intenta llegar ahí Arias, el saguero central de Liga. Y posteriormente se daría esta jugada una falta penal de Edison Vega sobre Pedro Larrea en el área. Y Michael Estrada para decretar su segundo gol en la cuenta personal. El quinto para Liga. Alex Darío Aguinaga en la conferencia de prensa prácticamente se despidió de Liga Deportiva Universitaria. Tiene que dirigir, eso sí, el último compromiso el próximo sábado a las 4 de la tarde. Y vamos a ver lo que ocurría en cambio en el Estadio 9 de Mayo de Machala con Fuerza Amarilla y el conjunto El Independiente del Valle. El Independiente consigue un resultado importantísimo. Tendrá que enfrentar a River en la última fecha. Si le gana River y el Cuenca le gana el Nacional, el Independiente le quita el tercer lugar y sería el clasificado a la Copa Libertadores. Lo separa tres puntos nada más y habrá que ver cómo está el tema del gol de diferencia. Marcaba el primero cabezas para el Independiente. Este es el gol de Federico Alonso en el empate de Fuerza Amarilla pegándole bien al balón en el aire como caía la pelota. Y posteriormente, ya al minuto 85, Jackson Pita ponía el gol de la victoria para el equipo de Alexis Mendoza que todavía se aferra a esa opción matemática. Depende de su resultado, pero también de cómo le vaya al Nacional, reiteramos, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. Y cerramos con este partido que se dio en la ciudad de Guayaquil. River Ecuador que había salvado la categoría, no tenía peligro ni con el descenso, tampoco opciones para llegar a la Copa Sudamericana, alguna opción matemática. Pero el Delfín, en cambio, tratando de asegurar la permanencia en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano y está ahí también muy cerquita de lograrlo. Ayer, de hecho, celebraban los jugadores tras este gol de Edison Preciado y lo que significaba este resultado porque saben que en condición de local pueden incluso superar a Emelegui en la última fecha y quedarse tranquilos en la Serie A del fútbol ecuatoriano. Maximiliano Barreiro que intentaba el segundo, luego este tiro penal que también lo fallan. De todas maneras, el independiente, el conjunto de Delfín consiguió los tres puntos, se quedó con la victoria. Revisamos cómo está la tabla de posiciones de la segunda etapa. Barcelona líder con 51, Emelec segundo con 45, la Católica está en tercer lugar con 30 menos 4, cuarto de Liga de Quito 30 menos 8, quinto el Nacional 28 más 1, sexto el Independiente con 27 puntos, séptimo Muchurruna 25 menos 7, octavo el Cuenca 24 menos 5, noveno Fuerza Amarilla 24 menos 7, décimo Aucas 23 menos 1, un décimo lugar para Delfín 22 menos 5, y en el último lugar de esta segunda etapa River Ecuador con 20 puntos y menos 10. Veamos cómo está quedando ya la tabla acumulada a una fecha de que termine el campeonato, Barcelona líder indiscutible, miren la cantidad de puntos que ha sumado en todo el año, 98, y puede llegar a 101 si le gana en el año, y por qué no se puede el Nacional es tercero, miren 64 y más 5, y pongan atención, Independiente 61 y 0, tiene que ganar Independiente a River, pero con un amplio margen de goles, y esperar que el Nacional no empate, que pierda ante el Deportivo Cuenca, Liga de Quito, quinto lugar, 61 puntos y menos 11, ese gol de diferencia prácticamente lo deja sin opción, sexto el Cuenca, clasificado a la Sudamericana con 58 puntos menos 1, y séptimo la Católica también en Copa Sudamericana, 58 menos 4, Fuerza Amarilla ya no tiene problemas con el descenso, 48 puntos menos 13, Noveno River Ecuador, 47 menos 16, Delfín prácticamente salvado con 45 puntos y menos 12, Aucas con una ligera opción, 42 puntos y menos 14, reiteramos, tiene que ir a ganarle a Barcelona en Guayaquil, y Mucho Runa en el último lugar ya descendido con 40 puntos y menos 26. Revisamos la próxima fecha y la última de este campeonato, Universidad Católica recibirá Fuerza Amarilla, todo se va a jugar el sábado a las 4 de la tarde, horario unificado, Barcelona frente a Sociedad Deportiva Aucas, Deportivo Cuenca, el nacional partido que estará aquí en la señal de Ecuador TV, Independiente ante River Ecuador, Delfín con Emelec y Liga de Quito, Mucho Runa, otro partido que estará en la pantalla de Ecuador TV. Con esto cerramos nuestro primer espacio en información deportiva, amigos, más adelante volvemos con otras novedades para compartirlas con ustedes. Una breve pausa y volvemos con más en Noticias 7. Noticias 7. Ahora estoy en Transilvania. Un paisaje dominado por miles de kilómetros de densos bosques, territorio de feroces osos salvajes. Es un oso pardo. La marcha no podría ser más difícil a través de enormes barrancos e impresionantes grutas. Sobreviviente. Hoy, 20 horas. La historia de Quito tiene varios elementos que la hacen única. Su origen se remonta a los quitucaras, quienes le dieron su nombre. Después de la conquista inca, Huayna Cápac la convirtió en una de las ciudades más importantes del Tahuantinsuyo. Los españoles la fundaron oficialmente y desde entonces, Quito se convirtió en un emblema de arte, historia y cultura. Además, Quito es símbolo de libertad al ser la precursora de la independencia del Ecuador y Latinoamérica. Por eso, este 6 de diciembre celebra a la carita de Dios su legado y tradiciones. Jugando con coches de madera, trompos y un campeonato de 40. Visitando la ronda y el panecillo, admirando el centro histórico y sus leyendas. Participa en los desfiles y comparsas cantando a viva voz el Chuyakiteño, bailando en las chivas y disfrutando de un buen canelazo con un... ¡Viva Quito! ¿Sabías que? ¿El ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes? ¿Sabías que? De lunes a viernes 19 horas 30. ¡Viva Quito! . Hoy, ¿ISTajos de debate o solamente espacios para descalificar a las personas? Lo analizaremos junto a María Augusta Calle y Parid Simó. Además, ¿cuáles son las cifras de los candidatos en las encuestas. Entérese, junto a Dimitri Oña y Tatiana Larrea, a Contramano. Hoy, 22 horas. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Afecta mi naturaleza, que es la concha, el taquero, la jaiba, la almeja, el guariche, el agua está contaminada y todo eso, por eso, por el agua, sobrevivo yo. Ojos que no ven. Miércoles, 20 horas. Nuestra vida ocurre no solo donde estamos, sino donde no estamos. En este momento, yo estoy hablando aquí, puede suceder algo en otro sitio que va a afectar mi vida. Juan Villoro es un escritor mexicano, considerado como una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Su historia, hoy, 23 horas 30, en Biografías. Un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender y convicciones tan profundas por las cuales luchar. De tal modo que prefiere desaparecer de la paz de la tierra ante que renunciar a la obra noble y generosa por la cual muchas generaciones de cubanos han pagado el elevado costo de muchas vidas de sus mejores hijos. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Digamos como el Che cuando se despidió de nosotros ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a Pensamiento Crítico en este lunes 5 de diciembre. Y comenzamos directo en el tema. Sí, sí, voy a felicitar a Barcelona. No se preocupen, chicos, aquí en el estudio. Pero al final, ya hacemos contacto vía Skype a Juan Fernando Londoño, ex asesor del equipo negociador de paz por parte del gobierno de Colombia. Juan Fernando, como siempre, un gusto poder conversar contigo sobre todo con un tema tremendamente trascendental para Colombia, para la región y para el mundo. Y comienzo con la primera pregunta, Juan Fernando. ¿Qué hace que hoy se establezca la firma del acuerdo sin la necesidad de recurrir a una consulta popular o a un plebiscito como se hizo en la ocasión anterior? Primera pregunta, Juan Fernando. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a ti y a toda la agencia del hermano pueblo del Estado que nos vea ahora. Para responder a la pregunta, es importante señalar que no existe ninguna obligación de reprendación en los acordos de paz. De hecho, todas las negociaciones anteriores que se ha hecho no han considerado la opción de la reprendación. Fue una decisión política de parte de la agencia y en la paz someter a votación popular el primer acuerdo que se decidió con la paz. La negativa a dicho acuerdo, pues, originalmente, es muy complicada y es la necesidad de no detener el acuerdo de paz una vez de negociado el acuerdo de paz. Entonces, lo que se hizo en la semana anterior fue una progresión por el Congreso de la República en su calidad de representante del pueblo colombiano que tiene la turno. Entonces, lo que tenemos es una situación política, no una situación jurídica, donde el primer acuerdo se sometió a una reprendación popular y en el siguiente acuerdo se sometió a una reprendación parlamentaria o delegada de la ciudad. Ahora, sin embargo, lo que me estás comentando, Juan Fernando, es necesario el pronunciamiento de la Corte Constitucional a efecto de que dé vía a lo que se denomina como el fast track, que es la vía rápida para poder instrumentar el acuerdo de paz. En ese sentido, ¿qué tiempo tendría la Corte Constitucional para emitir su resolución, aprobar, observar o rechazar este tema? Bueno, efectivamente, expliquemos un poco de qué consiste el fast track. El fast track, básicamente, es un mecanismo abreviado de aprobación de los proyectos de ley y de actos legislativos con control del gobierno para facilitar la aprobación rápida de estos objetivos. No se trata de que el Congreso de la República Colombia va a dejarse tener competencia para regular. Ahora, solamente se relaciona con temas y referidos a la aprobación de los acuerdos de paz. Ese pacto que había establecido en un acto legislativo el año pasado se sometió el mismo a aprobación en el gobierno. Ahora lo que se está esperando es que la Corte Constitucional se pronuncie diciendo que el fast track es un cuerpo legislativo autónomo y no requería la refundación popular. Si esto es así, si la Corte facilita la refundación, lo que tendríamos es que rápidamente, a principios del año próximo, vamos a poder implementar todos los acuerdos necesarios para que la paz, digamos, se haga posible, especialmente en el tema de justicia transicional. Si no es así, vamos a tener un periodo largo de discusión en el Congreso que puede durar cerca de un año en los términos establecidos actualmente por la Constitución y por el reglamento del Congreso, lo cual nos llevaría, y este es el problema, a que la implementación de las iniciativas constitucionales para la paz recién terminarían a finales del año 2007. Es decir, estaríamos todo un año casi que en la incertidumbre por la implementación de los acuerdos. Pero si se va por el escenario último que me acabas de mencionar, el año, que es decir, nos iríamos al 2017, ¿cómo quedaría la desmovilización de los miembros de la guerrilla, la FARC, la dejación de armas, y la protección de los miembros de la guerrilla a efectos de poder ya insertarse en la sociedad? Bueno, justamente ese es el problema y ese es el afán de la aprobación. No se trata de quitarle facultades al Congreso, sino de expedir una legislación rápida, como existe en otros países del mundo, para garantizar que esos guerrilleros, que hoy en día se están moviendo hacia unas zonas de concentración, tengan rápidamente claridad sobre las reglas de juego que van a servir para su proceso de juzgamiento y para su proceso de reincorporación a la sociedad civil. Si ese proceso se dilata, pues existe un riesgo de deterioro del mando de la FARC, y obviamente sabemos que en Colombia pues hay muchas fuerzas ilegales que empezarían a tratar de cooptar esos grupos de las FARC que se encontrarían concentrados para vincular las actividades criminales. Ahora, el día de hoy comienza la desmovilización por parte de los miembros de la guerrilla, custodiados por las fuerzas públicas, va a ser un tema que no van a tener acceso a los medios de comunicación por efectos de seguridad. ¿En cuántos sitios se estima que se va a concentrar a los miembros de la guerrilla? ¿Y cuándo iniciaría el proceso de dejación de las armas? Bueno, básicamente en este momento lo que tenemos conocimiento es que serán 20 sitios de concentración de las FARC y el proceso de entrega de las armas iniciará en cuanto se empiecen a concentrar, es decir, en cuanto ya estén en estos campamentos, pero va a ser en forma gradual, es decir, lo primero que se va a hacer es un inventario de las armas, luego se van a entregar las armas que en Colombia denominamos hechizas, es decir, armas de fabricación artesanal que son mucho más peligrosas por su falta, digamos, de calidad técnica, esas armas se entregarían en los primeros 30 días de la concentración y luego sucesivamente el resto de las armas en un transcurso de 180 días, es decir, en menos de seis meses las FARC ya habrán entregado sus armas a la Nación Política que se le encargó este tema. ¿Qué va a pasar con aquellos miembros de la guerrilla que decidan no incorporarse a este acuerdo de paz? Porque se habla mucho y se especula mucho que la mayoría de los jóvenes que crecieron en la guerrilla no conocen más allá de estar en la selva y ejercer esta actividad irregular e ilegal y que se podrían estar aliando o asociando a otro grupo guerrilleros o al narcotráfico. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, es un riesgo real, es un riesgo que existe porque definitivamente son muchas personas que hacen parte de esta organización y que no conocen una vía distinta a la de andar armados en la selva. Pero justamente tenemos dos factores a favor. La primera es, digamos, que las FARC han mostrado una unidad de mando muy fuerte y hasta ahora todo lo que han dicho las cúpulas se ha cumplido. Es decir, no se trata de una organización con problemas de mando interno, sino que cada vez que las FARC ha dicho vamos a hacer algo, eso efectivamente la tropa lo realiza. Lo segundo es que el gobierno ha previsto un esquema, digamos, generoso para facilitar la transición de estas personas a la vía civil. Van a recibir unos subsidios en una primera etapa y luego van a recibir unos recursos para empezar proyectos productivos en las zonas donde se van a desmovilizar. Esto es algo que ya se ha hecho en el pasado, tanto con los paramilitares como con grupos guerrilleros anteriores. Siempre se les han dado unos subsidios y unos créditos o unos préstamos para que inician sus propios negocios y puedan convertirse, digamoslo así, en personas vinculadas activamente a la sociedad civil. La recuperación de lo rural va a ser importante para tener una instrumentación efectiva. No me refiero exclusivamente al marco regulatorio, sino en cuanto a una instrumentación efectiva para la reinserción de estos ciudadanos que estaban en actividades irregulares ahora a la sociedad. En ese sentido, el tema de tierras juega un papel importante, pero daría la impresión que hay ciertas preocupaciones sobre todo del sector ganadero y del sector rural que ya tienen tierras y que tendrían que redistribuirse. Esto, ¿cómo se va a manejar y qué complicaciones, o cuáles serían las líneas sensibles que se estarían presentando, Juan Fernando? Lo primero que hay que decir es que el tema de la tierra no es un tema cuyos beneficiarios sean los miembros de la paz, sino básicamente los campesinos. Recordemos que en Colombia el conflicto produjo más de 7 millones de desplazados. Entonces, esas personas necesitan o queremos que vuelvan a trabajar en el campo. ¿En dónde se les van a proveer tierras? Pues básicamente en los sitios, primero, donde el Estado tiene tierras en las zonas baldías, segundo, en las zonas que han sido recuperadas por el Estado y que pertenecían, digamos, a organizaciones criminales. Esos dos recursos van a ser, digamos, la principal parte. Y luego se establece la posibilidad de crear un banco de tierras con el cual se compraría tierra a personas que tengan, digámoslo así, exceso de tierras o que tengan tierras improductivas. Pero eso sería un proceso de compra por parte del Estado con el fin de facilitar una mejor gestión del uso de la tierra. Pero repito, los beneficiarios de ese proceso son los campesinos, no los miembros del Estado. Y ya para terminar, Juan Fernando, ¿qué posibilidades hay de que el ELN se sume de una vez y por todas de forma definitiva a este acuerdo y proceso de paz? ¿Tendría que ser al amparo de este marco general que ya se firmó con las FARC o tendría que ser un acuerdo distinto a negociar? Bueno, todos esperamos que el ELN por fin, digamos, entre en serio en la negociación política. Para eso se requiere que regresen las personas que tienen secuestradas le den al país una prueba de buena voluntad y de buena fe en la negociación. Luego, el contenido de la negociación ha sido acordado entre los dos equipos, es decir, entre el ELN y el gobierno, pero no implica una revisión del marco establecido para la FARC. Lo explico de esta manera. No va a haber un sistema de justicia transicional distinto para el ELN del que se ha establecido para la FARC. Pero lo que sí es posible es que haya unos temas adicionales en relación, por ejemplo, con el fortalecimiento de la participación ciudadana, con el cuidado del medio ambiente y cosas de ese estilo que no hacían parte de la agenda de negociación por la FARC y que puedan ser discutidos en una mesa de diálogo con el ELN. Juan Fernando, muchas gracias por atender nuestra llamada y compartir con nosotros todos estos detalles en relación al acuerdo de paz y hacemos votos para que este tema de una vez por todas se llegue a instrumentar por el bien de Colombia y de la región. Un fuerte abrazo, Juan Fernando. Un abrazo, Carlos, muchas gracias por la llamada. A ti, como siempre. Como siempre. Una breve pausa y regresamos ya con Jorge Norero, candidato a la Asamblea Nacional por Centro Democrático en la Alianza por Acuerdo por el Cambio con la Izquierda Democrática. Seguimos evolucionando para los ecuatorianos en lubricante espectro comercial. Por eso nunca detenemos nuestras ganas de seguir adelante. utilizamos la más alta tecnología para cuidar el motor de tu vehículo, para que sigas cuidando ese motor que llevas dentro, que te impulsa a avanzar y llegar más allá de tus sueños. Lubricante espectro comercial por un país que no se detiene. ¡Pero, pero, 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 que viva Quito! Y sí, nosotros aquí en el mediodía disfrutaremos de las fiestas de Quito, pero en exteriores, estar con los quiteños. Así es, 482 años de Fundación Española y nosotros aquí en Ecuador TV queremos rendirle homenaje a la carita de Dios. Entonces, Vane, ¡que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Les esperamos! Dos en punto. Mundo de Hielo En Cochasquí, descubre la magia de la naturaleza y un legado de tradiciones milenarias que nos vinculan a nuestras raíces. Ecuador Multicolor vive la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 8 horas 30. Estamos de vuelta, amigos televidentes, tenemos la presencia en los estudios de la ciudad de Guayaquil de Jorge Norero, quien se encuentra de candidato liderando la lista de asambleistas nacional por Centro Democrático al amparo de este alianza Acuerdo por el Cambio con la izquierda democrática. Jorge Norero, te lo pregunté fuera de cámaras, te lo vuelvo a preguntar, ¿qué hace que Jorge Norero, habiendo sido alcalde de Guayaquil en una época bastante complicada, decida reinsertarse a la política ecuatoriana y en un ambiente también que no deja de ser complicado, si bien es cierto es un cuerpo colegiado, pero la Asamblea Nacional Legislativa daría la impresión que no goza de toda la aceptación del pueblo ecuatoriano o del favor en gran parte del pueblo ecuatoriano. Jorge Norero, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Mi saludo a Quito por sus fiestas de fundación en estos 482 años y también a todos los barcelonistas por ese campeonato que lo han adquirido con mucho esfuerzo. Bueno, tu pregunta es muy interesante y tiene que ver con los derechos y los deberes que debemos tener todos y cada uno de los ciudadanos. No ser simples espectadores de lo que sucede, sino también ser proactivos y trabajar por el país, trabajar por la ciudad, por la provincia. Y en ese sentido es que la invitación del Centro Democrático, que forma parte de una alianza con la izquierda democrática, no es parte del Acuerdo Nacional por el Cambio, he considerado que es interesante poder hacer propuestas y desde la Asamblea Nacional, una institución que como muy bien lo señalas, ha sido un poco, yo diría, castigada por la mala percepción que se tiene de ella cuando debería ser el primer poder del Estado y estar, por supuesto, a la vanguardia de los intereses del país, de los ciudadanos. El tema pasa, Jorge, también por la percepción que tenga la ciudadanía en relación a la Asamblea, no solo en cuanto a su gestión, sino en cuanto a la responsabilidad de las organizaciones políticas al momento de designar a sus candidatos. O sea, eso ha generado bastante ruido y ha generado también bastante crítica de parte de la ciudadanía. Tienes razón. La percepción se da en función de que no se han cumplido con las competencias que deberían tener todos los asambleístas en cuanto a legislar y fiscalizar. Y ciertamente que hay un mal sabor, por llamarlo de alguna forma, por parte de los ciudadanos, de ver que no son realmente los mejores ciudadanos que con idoneidad puedan responder ese reto de fiscalizar y legislar los que vayan a la Asamblea y no es culpa de ellos. Es de los dirigentes de los partidos y movimientos políticos que escogen a estos ciudadanos que pueden tener muchos talentos, pero que no necesariamente son aquellos talentos que se necesitan para ir a desempeñar una función con eficiencia y sobre todo que responda a los retos que la ciudadanía está demandando. Yo solamente preguntaría a aquellos dirigentes de partidos políticos que han escogido personas con, yo diría, con un perfil no adecuado, si los pondrían a manejar sus negocios particulares. Esa es la única pregunta que les haría. Bueno, daría la impresión que ese mensaje está yendo directamente a otra organización política, a Lex Priam. Pero entremos en materia, Jorge. Tú dices, tú estás diciendo, dices, hay que recuperar la confianza y hay que establecer los perfiles adecuados para que vayan a legislarlos, los preparados, los que conocen de la materia legislativa. Pero no solamente es cuestión de perfiles, también es cuestión de prioridades. Y en ese sentido, ¿cuáles son las prioridades legislativas que desde el Acuerdo Nacional por el Cambio y fundamentalmente desde el Centro Democrático estarían llevando a la Asamblea Nacional Legislativa como agenda programática del partido Centro Democrático? Carlos, ser asambleísta no es solamente legislar y fiscalizar. Es también tener al menos un poco de cultura en muchos ámbitos porque hay comisiones agrícolas, económicas, de soberanía, de salud, de educación. Es decir, implica un vasto conocimiento de muchos temas. Las propuestas nuestras. Yo creo que lo primero y lo más fundamental es establecer ese marco de seguridad que está demandando el país para poder atraer las inversiones y que yo lo he venido escuchando en tus programas, Carlos, que el país requiere de inversión nacional y extranjera. Pero que la misma no se da porque vivimos en un ámbito en donde hay demasiada incertidumbre, hay demasiados riesgos, hay demasiadas barreras, hay, por decirlo menos, un ambiente no propicio para aquello. Y por lo tanto, es fundamental establecer esa seguridad. ¿Cómo? Lo vamos a hacer, primero, yo creo que hay un gran problema hoy en que todos de alguna manera intentan desmovilizar el correísmo. Hay que desmontar el correísmo. Bueno, una de las posibles vías sería una consulta, si se quiere, que siga en vigencia la constitución del 2008 o la anterior, la del 98, por ejemplo. Estoy planteando esto como un tema para debatir, para socializar, no es una imposición. Pero hay temas fundamentales. Yo creo que hay propuestas por parte de nosotros interesantes como la ley del primer empleo, por ejemplo, que es de darle las oportunidades a los jóvenes de que puedan acceder al mercado laboral y que para ello las empresas que lo abran, que abran sus puertas, van a tener también mejoras, exenciones tributarias. Hay una serie de paquetes que va a incentivar a las empresas para aquello. Y esto va a dinamizar la economía. Hay, por ejemplo... Vamos por partes, Jorge. Y disculpa que te interrumpa solo para precisar algunos temas. Tú me hablabas de seguridad jurídica para poder garantizar un cierto ambiente para la atracción de inversión nacional y extranjera. También vamos a tratar este tema. Pero también me hablas de desmontar el correísmo. Cuando me hablas de desmontar el correísmo, ¿te estás refiriendo a las propuestas de otras organizaciones políticas o a la de ustedes? No, esto es una... Es decir, el ciudadano, el candidato debe de ser un facilitador de las aspiraciones populares. En las redes sociales, en los medios de comunicación, se está hablando por parte de muchos actores políticos que son contradictores, adversarios al gobierno, de desmontar el correísmo. Se habla de un hiperpresidencialismo. Se habla de cooptación de todas las funciones del Estado y que, por lo tanto, es necesario, yo diría, dejar que en una democracia participativa, alternativa, realmente las diferentes funciones del Estado operen con autonomía. Pero el tema de desmontar el correísmo, Jorge, el tema de desmontar el correísmo... A ver, quiero entenderlo, porque no me queda claro. Porque Centro Democrático formó parte de la alianza con el gobierno de la Revolución Ciudadana y con el correísmo. Entonces, ¿está cambiando? ¿Está haciendo un giro de 180 grados? A ver, aquí hay que hacer una aclaración. Centro Democrático como tal es una institución que hace pocos meses tuvo personería jurídica nacional y es la primera vez que participa en un proceso electoral. Jimmy Jairala, que es el líder, por supuesto, de Centro Democrático, tuvo una alianza con el Frente Unidos para apoyar al gobierno nacional. En todo caso, esa es una respuesta que tendría que plantearle a Jimmy. Pero lo que sí estamos conscientes es que como Centro Democrático hoy estamos en una línea independiente con propuestas propias y dentro de esas propuestas está casualmente reforma constitucional. Esta es una idea que hoy por hoy, es decir, el día de hoy se me vino a la mente, Carlos, eso es nueva. Yo creo que en esto tendríamos que todos participar. Por eso es fundamental un pacto ético entre todos los candidatos, sean a la presidencia o sea a la asamblea, para establecer una agenda, una lista de prioridades. Y entre todos, aquí no se trata de ser estrella, ni de minimizar ni descalificar a nadie, sino que entre todos hagamos una nueva, demos una nueva visión de clase política a los ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, el tema es con qué vara y de qué óptica se mira. Tú mencionaste el hiperpresidencialismo. Es evidente que el Ecuador tiene un régimen presidencial. La república se ha fundado en ese sentido. Pero quienes hoy critican el hiperpresidencialismo, aplaudieron el hiperpresidencialismo de la derecha a cargo de León Febrez Cordero. Es decir, el tema es, es bueno cuando yo estoy a cargo, es malo cuando no estoy a cargo. Y eso viene y se inserta en un ambiente de irresponsabilidad, de análisis y de desconocimiento de la historia. Entonces, en esas reformas constitucionales que tú planteas, Jorge, primero es cómo fortalecer la institucionalidad del Estado para dejar de hablar de estos temas. Y en segundo lugar, cómo crear un fortalecimiento institucional democrático a partir de las mismas organizaciones políticas que hasta el día de hoy han demostrado tremenda irresponsabilidad. Bueno, yo creo que la parte final de tu comentario dice por qué es que se deterioran las instituciones en el país. Y es que los partidos y movimientos políticos, sobre todo sus dirigentes, no han sabido con responsabilidad dirigir los mismos y que cuando han llegado al ejercicio del poder han abusado del mismo y han creído que ellos son la única vía para solucionar los problemas del país. Y han visto en la oposición a sus enemigos cuando es obvio que en una democracia los pesos y contrapesos y el disenso es fundamental para ir creando ese ambiente de democracia que todos necesitamos. El hecho de querer influir en otra función del Estado para mí es señal inequívoca de que comienza en una democracia realmente plena a ser aguas la misma institucionalidad y el mismo sistema de gobierno. Y en eso deberían aprender todos, deberíamos aprender todos, a no inmiscuirnos en las competencias de otras funciones porque allí radica verdaderamente el ejercicio democrático. Y esto se da definitivamente porque quienes acceden a las diferentes funciones del país y del Estado no están debidamente capacitados o están realmente preocupados de sus intereses particulares y no mirar el interés público, el bien común. Ahora, tú me hablabas de la seguridad jurídica para atraer inversiones. A ver, el problema más allá de la seguridad jurídica en términos de marcos regulatorios o legislaciones específicas que se han intentado y se han creado, de hecho, el tema también pasa por cuestiones culturales, mi querido Jorge. Si hacemos un análisis retrospectivo de la inversión del Ecuador, la inversión del Ecuador primero ha tenido una característica, me refiero a la nacional y a la privada, ha tenido una característica de querer privilegiar el capital financiero especulativo y no el capital de la producción, por un lado. Y por otro lado, no de ahora, sino de forma sistemática, la inversión nacional en manos de ciertos sectores de inversionistas o empresarios han tenido la costumbre de llevarse el dinero a otros lados. De ahí la cantidad de dinero que es insultante, que está en paraísos fiscales y que no está en el Ecuador. Y eso ya no responde tampoco a seguridad jurídica específicamente, sino a una cultura del ciudadano o a una cultura de la gente que por acumulación prefiere el retorno rápido, el retorno especulativo y no la inversión en lo productivo. Jorge. Bueno, ahí es inequívoco que lo que ha faltado allí es control del Estado. Porque en donde hay regulación, donde hay control, la evasión no se va a dar. Y si se da esa evasión es porque dentro del Estado las autoridades han permitido que esos capitales fluyan hacia otros países en donde supuestamente podrían encontrar ellos beneficios y aquellos que lo han hecho de manera irregular o ilícita que haya de alguna manera blanqueo o protección o blindaje. Pero lo que sí es cierto, Carlos, es que este país demanda de inversión porque es la única forma para generar empleo. Y por eso es que es fundamental que dentro de los procesos económicos se den las tres fases, que es la estabilidad, el ajuste estructural y el desarrollo. Lamentablemente hoy por hoy vivimos en un ambiente de bastante incertidumbre que agregado a los problemas propios del entorno y que es realmente preocupante, vivimos en un estado de real preocupación para los ciudadanos y general empleo. En una situación como la que vive el país es difícil. Por eso es que este tema, yo diría los problemas de las leyes, de la Constitución, ya hablando en el deber ser, no es un problema que nos debería mucho importar, sino más bien quiénes van a ser los que apliquen. Porque el problema del Ecuador no son las leyes, son los hombres. Y aquí pueden ser de derecha o de izquierda, Carlos. El tema es que tienen que priorizarse los intereses y los objetivos nacionales permanentes. Y estoy seguro que cuando se mire por el país, la situación del Ecuador va a ser totalmente diferente. Bueno, esperemos que así sea, porque el país sí requiere de esa inversión, llámese nacional y extranjera, y mucho más la propia nacional. Pero ojalá que entendamos y que debemos cambiar el chip y debemos confiar mucho más en el país. Jorge, muchas gracias y éxitos. A ti, Carlos. Muy amable. Gracias por la invitación. No, encantado. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. A propósito, felicitaciones a quienes forman la institución, el Barcelona Sporting Club, por este 15º campeonato, que a lo largo del año fue bien tejido, bien obtenido, bien conseguido. Lo demostraron a lo largo y ancho de todo el campeonato. Así que mis felicitaciones, como me le exista, lo debo reconocer. Por cierto, no nos ganaron el clásico, pero felicitaciones. Un fuerte abrazo. Juan Villoro es un escritor mexicano considerado como una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual. Su historia, hoy, 23 horas 30, en Biografías. Ahora estoy en Transilvania. Un paisaje dominado por miles de kilómetros de densos bosques. Territorio de feroces osos salvajes. Es un oso pardo. La marcha no podría ser más difícil a través de enormes barrancos e impresionantes grutas. En la vasta sabana africana, pelearán a garras y dientes en contra de los suyos. Porque en el club de la pelea animal, no hay reglas. En especiales de la National Geographic. Este martes, 20 horas, por Ecuador TV. Somos todos. Lunes 4 de diciembre. Gracias por seguir en nuestra compañía. Desde el puerto principal, nuestro compañero Abraham Verduga tiene más información. ¿Qué tal, Vanessa? Es un gusto saludarte. Arrancamos de inmediato con este servicio informativo. Desde Balsar, provincia del Guayas, el presidente de la República, Rafael Correa, advirtió que un grupo de militares pasivos que buscan privilegios o defender sus privilegios, se movilizará nuevamente en los próximos días. Este y otros temas fueron tratados en el enlace ciudadano. El primer mandatario advirtió que tienen conocimiento de un nuevo intento de un grupo de militares pasivos para desgastar al gobierno, lo cual se debe, según explicó, a la pérdida de privilegios en los altos rangos. Tienen pactos con la derecha, sobre todo con Guillermo Lazo, pero también con los socialcristianos. Es parte de la politiquería, no nos pueden vencer. En base a propuestas van a tratar de vencernos, en base a la inestabilidad, al desgaste, a los disturbios, etc. Durante su rendición de cuenta semanal, Correa también dio a conocer que gracias al acuerdo de reducción de crudo de la OPEP, el barril de petróleo mejoró su precio. Gracias a que volvimos a la OPEP, hemos estado en una acción diplomática muy compleja, muy profunda, para llegar a un acuerdo y estabilizar los precios del petróleo. En todo caso, dejaremos una economía en crecimiento, dejaremos una economía estabilizada. Sobre la ley para evitar la especulación en la tierra, refutó las afirmaciones de políticos de derecha, explicando cómo se ha incrementado injustificadamente el precio de terrenos que fueron a parar a manos de personajes cercanos a políticos como Jaime Nebot. No es, como dice la mentirosa Cintia Viteri, que si ustedes compraron su casita a 30.000 y la venda a 40.000 nos le cogemos el 75%, eso es mentira, esto es para ganancias extraordinarias fruto de la especulación de la obra pública o de información privilegiada. Vamos a hacer la perimetral, va a pasar por aquí. Ya tienen sus terrenitos listos, pasa por ahí la perimetral pagada por el pueblo ecuatoriano y se les multiplica por 5 o 6 veces los terrenos. Si no, lean el libro, el lleve de la perimetral de Alfredo Vera Arrata, compañero. También reiteró el respaldo del Ejecutivo a las reformas para sustituir a la premio como medida cautelar por falta de pago de pensión alimenticia. Esto no es injusto. O sea, una cosa es que yo no quiera pagar, esté ocultando mis bienes, mi riqueza o que soy irresponsable. Otra cosa es que me quedé sin empleo, ya, no puedo pagar y me mandan preso. Ha habido casos extremos. Ustedes saben que un enfermo de cáncer terminal no podía trabajar, lo metieron preso por no pagar las pensiones y ha presentado una demanda en constitucionalidad. El mandatario también resaltó que gracias a las hidroeléctricas, el Ecuador no ha sentido la fuerte sequía que hay en paute, pues los apagones ya son cosa del pasado. Sofía Montoya, Ecuador TV. Este sábado se conmemoró el Día de la Discapacidad. Lenín Moreno, quien fue el impulsor del cambio de paradigma en Ecuador en esta temática, participó del evento organizado por el CONADES. Con un acto cultural se conmemoró el Día de las Personas con Discapacidad, que en el país sobrepasan las 450 mil. Hay que mejorar perspectivas de vida, ¿no? O sea, las medidas de acción afirmativas que ha ido logrando el gobierno nacional ha permitido eso. Sin embargo, los avances en los últimos años son significativos, ya que actualmente más de 87 mil personas están integradas a la vida laboral. Además, 21 mil familiares reciben el bono Joaquín Gallegos Lara por cuidar de personas con discapacidad. Vamos impulsando y diciendo nuestras necesidades para que las autoridades tengan algún beneficio para nosotros. Al evento fue invitado, quien fue el principal impulsor de la misión Manuela Espejo y el cambio de paradigma acerca de las discapacidades en el país. El actual candidato presidencial por Alianza País, Lenín Moreno, quien anunció que reactivará la misión de llegar al poder. Queridos amigos, va a renacer la misión Manuela Espejo. Las personas con discapacidad estamos dispuestas a ofertar, a ofrecer todo nuestro contingente para que el país en estos momentos difíciles salga adelante. Moreno dio a conocer el libro que recoge los esfuerzos de la misión diplomática que desarrolló en la ONU como enviado especial para la discapacidad y lo regaló a varios de los asistentes. Somos la minoría más grande del planeta. En el ejercicio de reclamar nuestros derechos no debemos cejar ni un solo instante. Quiso también dedicarles a las personas con discapacidad presentes varias canciones que evocan la temática. Sofía Montoya, Ecuador TV. Siete de la mañana, 42 minutos más sobre este tema y en Puerto Viejo, provincia de Manaví, también se recordó este día con muchos eventos artísticos. Les mostramos. Con música, baile y algarabía se celebró este sábado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la provincia de Manaví. Asociaciones de varios rincones de la provincia rindieron homenaje con el festival Somos Nuestra Propia Voz. Sabemos que nos falta mucho por hacer, pero creo que como país en estos 10 años nos hemos convertido en un referente mundial de cómo se debe trabajar con la discapacidad. Hoy tenemos política pública de discapacidades, contamos con recursos para poder atender esa política, pero lo más importante, cada una de las instituciones del Estado asumió su rol. Con este tipo de actos, nos cuenta Rita, se pretende fomentar y reafirmar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y así se sientan incluidos dentro de la sociedad. Porque hace 10 años atrás poco o nada se hablaba de discapacidad. Es gracias a nuestro gobierno, gracias a Lenín Moreno, que en su gestión política pudo hacer mucho cuando estuvo de vicepresidente y conseguir muchos beneficios para las personas con discapacidades. Muchas de las personas con discapacidades están agradecidas con este gobierno, pues ratifican que ahora ya se sienten parte de la sociedad al poder contar con un empleo e invitan a las demás personas a que se les permitan tener igualdad de oportunidades para el cumplimiento de sus derechos. Porque gracias a Dios a este gobierno se me ha dado la oportunidad de poder tener un trabajo. Ya nos toman en cuenta en todo acto cívico, como antiguamente nos tomaban en cuenta. Hemos estado en muchos lugares ya que antes no podíamos estar. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerli García, Ecuador TV. Otra de las ciudades que conmemoró el Día de la Discapacidad fue Guayaquil y lo hizo con una casa abierta. Veamos. Con música, baile y algarabía se celebró este sábado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la provincia de Manaví. Asociaciones de varios rincones de la provincia rindieron homenaje con el festival Somos Nuestra Propia Voz. Sabemos que nos falta mucho por hacer, pero creo que como país en estos 10 años nos hemos convertido en un referente mundial de cómo se debe trabajar con la discapacidad. Hoy tenemos política pública de discapacidades, contamos con recursos para poder atender esa política, pero lo más importante, cada una de las instituciones del Estado asumió su rol. Con este tipo de actos, nos cuenta Rita, se pretende fomentar y reafirmar que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos y así se sientan incluidos dentro de la sociedad. Porque hace 10 años atrás poco o nada se hablaba de discapacidad. Es gracias a nuestro gobierno, gracias a Lenin Moreno, que en su gestión política pudo hacer mucho cuando estuvo de vicepresidente y conseguir muchos beneficios para las personas con discapacidades. Muchas de las personas con discapacidades están agradecidas con este gobierno, pues ratifican que ahora ya se sienten parte de la sociedad al poder contar con un empleo e invitan a las demás personas a que se les permitan tener igualdad de oportunidades para el cumplimiento de sus derechos. Porque gracias a Dios este gobierno se me ha dado la oportunidad de poder tener un trabajo. Ya nos toman en cuenta en todo acto cívico, como antiguamente nos tomaban en cuenta. Hemos estado en muchos lugares ya que antes no podíamos estar. Desde Puerto Viejo, con imágenes Elías González, Kerli García, Ecuador TV. Vamos con otro tema. Tres organizaciones políticas de Guayas fueron calificadas por la Junta Provincial Electoral para participar en el proceso de febrero del 2017. Tenemos imágenes. Estas son Fuerza Ecuador, Alianza Creo Suma, Alianza Partido Sociocristiano, Madera de Guerrero, Partido Socialista, Adelante Ecuatoriano, Adelante, Movimiento Salud y Trabajo, Movimiento Alianza País, Sociedad Patriótica, Unidad Popular, Concertación Nacional, Fuerza Compromiso Social y Unión Ecuatoriana y Avanza. Hasta el momento, se espera que la organización política Pachacútic se pronuncie sobre la resolución emitida por la Junta Provincial Electoral, la cual establece que no califican las dos listas presentadas, una por improcedente y otra por no haber subsanado dentro del plazo los requisitos incumplidos. Ropas, zapatos y artículos navideños fueron parte de la Feria de Emprendedores del Instituto de Economía Popular y Solidaria en Guayaquil. 50 expositores, que a su vez son artesanos de los productos, iniciaron su labor con un crédito del Bono de Desarrollo Humano. La muestra de los microemprendimientos se desarrolló este fin de semana en el sector del Patio de Comidas del Parque Nacional de Recreación Los Amanes, en el norte de Guayaquil y tuvo el apoyo del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Está justamente conformada por nuestros usuarios, que son los que reciben el crédito de desarrollo humano. Ocupar estos espacios para ellos y dinamizar un poco el trabajo que ellos vienen realizando dentro de sus organizaciones, de sus asociaciones. Adornos navideños, vemos también el pan de Pascua, las roscas también que se hacen en Navidad, muchos adornos que están hechos por ellos mismos, manualidades, artesanías. Siete de la mañana, 48 minutos, más de 3 mil taxis en Guayaquil cuentan con el servicio de pago con dinero electrónico a través del celular. A su vez, entre los beneficios para los taxistas, está la devolución de cuatro puntos del IVA en compras de repuestos y accesorios, así como en la matriculación de su carro. Para usuarios y taxistas, ya no es necesario tener monedas o billetes para cumplir con la transacción. Indistintamente, por corta o larga que sea la carrera, el pago se puede hacer de manera electrónica. Dos dólares me dijo, ¿verdad? Sí. Está marcando. Sí, correcto. Listo. Los representantes de ocho cooperativas de taxis en Guayaquil, en total 3 mil 27 socios, suscribieron un acuerdo para la implementación del proyecto efectivo desde mi celular del Banco Central del Ecuador. Los conductores refieren los beneficios. Evito tener ese problema que a veces los clientes pagan con un billete grande y no hay sueldo, entonces se me es complicado. Ahora con esa nueva modalidad es mucho más fácil. Es decir, si el ciudadano tiene dinero electrónico, también nosotros vamos a tener dinero electrónico para dar un mejor servicio al ciudadano. Asimismo, si sufre el robo de su teléfono móvil, el dinero no corre riesgo, ya que el sistema tiene seguridad informática. Adicionalmente, los taxistas tienen otras ventajas. Puede ser cualquier tipo de celular, no necesito un plan de datos para tener internet. Es más, si no tengo saldo celular, no tengo minutos para hablar, sí puedo realizar un pago con este medio de pago. La meta, hasta finalizar junio de 2017, es llegar a 7 mil unidades en la provincia del Guayas que cuenten con el servicio de pago desde el celular. Mirta Carrillo, Ecuador TV. A continuación, las noticias del mundo. Y le contamos que asciende a 33 el número de muertos por un incendio que se originó en una fiesta de música electrónica cerca del distrito de Fruitvale en California, Estados Unidos. El fuego atravesó rápidamente el edificio donde tocaba un grupo artístico. La fuerte nube de humo y las llamas provocaron la desaparición de otras 25 personas, por lo que la cifra de víctimas podría aumentar. Las autoridades indican que más de 70 personas asistieron al evento, mientras que los familiares aseguran que son al menos 200, de acuerdo a la información en la página web de la discoteca. 55 bomberos continúan con las labores de reconocimiento y rescate de cadáveres. Se desconocen las causas del incendio. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, renuncia a su cargo tras perder en el referendo que buscaba una reforma a la Constitución, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un nuevo plan de desestabilización. Más noticias en el siguiente resumen. El primer ministro de Italia, Matteo Renzi, reconoció su derrota en el referéndum para una reforma constitucional y anunció que presentará su renuncia al presidente Sergio Matarela este lunes. Los italianos rechazaron el domingo una reforma que iba a concentrar más poder en las manos del gobierno nacional. Sus críticos la veían como antidemocracia, mientras que los promotores decían que iba a volver más estable a Italia. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un ataque cibernético contra el sistema financiero de su país, esto ante la afectación por Internet que provocó colapso y desesperación en los pagos por tarjetas de crédito y retiros en cajeros automáticos. También denunció una operación desde Cúcuta, Colombia, para dejar a Venezuela sin papel moneda. Esta inmensa operación de mafias de la derecha venezolana, de la MUT, contra el papel moneda y de las mafias de Cúcuta, en Cúcuta, hay vitrinas, lugares, almacenes enteros con los billetes de papel moneda de Venezuela. ¿Cómo se llama eso? ¡Guerra! Tres mujeres fueron asesinadas a tiros por un hombre cuando salían en la noche de este sábado de un restaurante de la localidad finlandesa de Imatra. Según informaron fuentes policiales, las víctimas eran dos periodistas y un miembro del ayuntamiento de la localidad. El agresor, un hombre de 23 años, fue detenido. Los investigadores sospechan que pudo haber elegido a sus víctimas al azar. Miles de brasileños se concentraron en protesta por los numerosos casos de corrupción que azotan al país. Demandaron medidas que pongan fin a la situación y salvaguardar las investigaciones en los diferentes casos, como el emblemático Petrobras, que involucra a políticos de varios partidos, incluidos el del presidente Michel Temer. Según datos de los organizadores, 131 mil personas se dieron cita en unas 200 ciudades y una marea de personas vestidas con color verde y amarillo exigen un cambio en la situación política. Sanilara, Ecuador TV. ¡BARCELONA! ¡BARCELONA! Amigos televidentes, un gusto estar nuevamente con ustedes y en nuestro espacio de la información deportiva aquí en Noticias 7. Y para seguir hablando del campeón Barcelona, que ayer celebró, de hecho sus hinchas todavía esperan el sábado la gran premiación, lo que se espera ya en el Estadio Monumental, en el último partido, cuando enfrenten a la sociedad deportiva Aucas. Estas son algunas de las imágenes que compartimos con ustedes, de las celebraciones que se dieron en varias calles y sectores de la ciudad de Guayaquil. Una vez conocido el resultado, a partir de las 2 de la tarde, pues la gente empezó a concentrarse en diferentes sitios de Guayaquil, en los sectores de Urdeza, la avenida 9 de octubre también, luego en las inmediaciones del centro de convenciones, donde se realizó la concentración masiva para recibir precisamente a los jugadores que de Ambato fueron hasta la Tacunga, tomaron el avión y llegaron aproximadamente a las 19 horas 30 hasta la ciudad de Guayaquil. Celebración que se extendió hasta las primeras horas de este lunes, en el inicio de una nueva semana. Tenemos declaraciones y reacciones de lo que ocurrió ayer. La misma felicidad en la que sienten ustedes, la sentimos nosotros. Los verdaderos protagonistas de esto son los jugadores y obviamente que ustedes la hinchada. Así que muy agradecidos por el apoyo que hemos sentido siempre, en nombre del cuerpo técnico de los jugadores. Así que, ¡Arrua de Salud! ¡Arrua de Salud! ¡Arrua de Salud! ¡Arrua de Salud! Bueno, muchas gracias por estar acá presentes. Siempre como grupo hemos recalcado el apoyo incondicional que han tenido ustedes con nosotros y tratamos de devolverlo en la cancha. Creo que lo hicimos y les pudimos dar un título para que ustedes estén muy contentos. Así que nosotros estamos más que felices porque ustedes están felices. Así que un abrazo para todos y muchas gracias. Fuimos con la firme convicción de poder conseguir un buen resultado, que no es la posibilidad de conseguir el campeonato. Felizmente se nos dio y simplemente agradecerle a la gente por todo el cariño brindado durante toda la temporada. Realmente he sido muy feliz en esta institución y ojalá Dios quiera que pueda seguir un tiempo mucho más largo. ¿Tú crees que este es el campeonato más lindo de todos los que han tenido? Realmente, por todo lo que nos ha brindado la gente, por todo lo que ha representado para nosotros en este torteo. Realmente, sí, y estamos todos muy felices por todo lo que hemos alcanzado. Como capitán del equipo les agradecemos muchísimo. Nos pone muy felices haber obtenido este título y que ustedes también estén de esta manera. Y simplemente que entre todos sigamos haciendo el club más grande de lo que desee. Un abrazo para todos y bueno, disfrutemos. Contesto, la verdad agradecido a Dios y bueno, festejar ahora este triunfo que la verdad lo veníamos buscando desde mucho tiempo. ¿Va la gente en Manaví? ¿Contesto? Sí, sí. Seguí trabajando y bueno, terminé esta semana de la mejor manera. Vamos, sí, un abrazo. ¡Vámonos! Felicitaciones a la hinchada de Barcelona, a sus jugadores, el cuerpo técnico, también a sus dirigentes. Tuvieron que hacer una reestructuración, reorganizar a este equipo cuando llegó José Francisco Ceballos, con Carlos Alejandro Alfaro Moreno, Juan Alfredo Cuentas, todo el trabajo en equipo que ellos han logrado consolidar en esta temporada 2016 y en el primer año de su gestión y a tenerlo a Barcelona con un nuevo título. Se vienen nuevos retos, la Copa Libertadores para el próximo año y también armar un equipo que intente rivalidar el título de esta temporada. Pero además, la Serie A el próximo año tendrá a un nuevo equipo. Se trata del Clan Juvenil que consiguió el ascenso de la Serie B a la Serie A. Será el compañero de Macará para estar en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano. Este sábado en horas de la tarde, también en horario unificado, porque Gualaseo se jugaba esa misma posibilidad ante Espolis. Gualaseo empató 2 a 12 en la Atahualpa, mientras que el Clan Juvenil derrotó 2 por 0 a Liga de Loja. Hubo festejos en Zangolquí y vamos con algunas reacciones de los integrantes del Clan Juvenil, que lo dirige el ecuatoriano Juan Carlos Garay. Lo que veníamos buscando, se logró todo un trabajo de un año, contentísimos, se dio lo que queríamos. Estamos en la A y bueno, esperemos disfrutar esto con la familia, con todos los muchachos. Creo que se hizo, se hizo realidad el sueño del Clan Juvenil y por eso estamos muy contentos. TITULAR, pero siempre he ingresado al cambio y bueno, pues, sabía aprovechar la oportunidad y justo hoy en el último partido se dio la oportunidad y bueno, pues, pude marcar dos goles que son importantes para el club, para mí, los personales, para toda mi familia y para todos mis compañeros. Dependíamos de nosotros, más de nadie y bueno, pues, la verdad que teníamos que dejarlo todo y se dejó todo y muy contentos. Muy contentos y gracias a todos ustedes. Estoy contento, feliz, primero quiero agradecerle a Dios porque me da esta oportunidad de seguir en el campo de juego, de poder jugarlo y creo que a mi familia, a mi esposa, que siempre han estado conmigo y otra felicidad para mi pueblo, para mi ciudad, mi ciudad natal y contento por lo que he hecho. Creo que hemos hecho un gran torneo con sacrificio, creo que con altibajos y buenas cosas, pero bueno, creo que esto es el lindo del fútbol que te da revancha y ahora lo tenemos de aquí, una gran felicidad y ahora festejar nada más. jugar sería para mi ciudad y nuevamente podría estar en la categoría máxima del fútbol ecuatoriano. Este grupo lo merecía porque nos propusimos eso desde que empezó el campeonato y bueno, creo que la dirigencia también ahí no falló nunca y creo que eso es un merecido close-up de mi respeto para ellos, para así mismo llegar al año que viene y tener privilegio un poco. Sería agradecido desde el profesor, creo que Juan Carlos, siempre me respeto para él porque siempre me ha dado la oportunidad desde que estuvimos en el quinto 2011 en la reserva y creo que felicidades para él y para su familia y creo que a disfrutar, a disfrutar con toda nuestra familia y mereció el ascenso. Felicitaciones también a la gente del clan juvenil que afrontará el reto de jugar en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano en el 2017. Vamos a esta España para revisar lo ocurrido en el clásico del fútbol español entre el Barcelona y el Real Madrid. También en este escenario hubo muestras de solidaridad, un homenaje póstumo a las víctimas del accidente aéreo del Chapecoense de Brasil. El Barcelona se ponía en ventaja por intermedio del uruguayo Luis Suárez con este centro y el cabezazo de Suárez abajo, inalcanzable para el golero del conjunto del Real Madrid. Cabezazo abajo, pero llegaría el gol del empate para el conjunto del Real Madrid. El jugador de los goles importantes y de los goles históricos, el gran capitán Sergio Ramos que puso el 1 a 1 en este clásico que terminó así, con división de puntos en el Camp Nou. El resultado que se vivió entonces este fin de semana con un partido que por supuesto concita el interés a nivel mundial. Y vamos a revisar ya la parte final de lo que ocurrió en el campeonato mundial sub-20. Con la disputa del tercer lugar que fue para el conjunto de Japón, Ueno marcó el único gol del partido al minuto 87. Deban a ver esta jugada en el área y el golazo, balón que ingresó en el arco norteamericano. Se quedaron con la medalla de bronce las japonesas en este campeonato mundial sub-20. Para verlo desde otro ángulo, ahí está pisando el área y parecía que intentaba centrar, pero la pelota se fue al arco, un golazo. Japón se llevó la medalla de bronce entonces en este campeonato mundial sub-20. Vamos a revisar la gran final entre el conjunto de Corea del Norte y Francia. Fue para Corea el título por tres goles a uno. Aquí el intento del conjunto francés y aparece precisamente al minuto 17. que lloro para poner el primer gol del partido. Más adelante John Sim al minuto 30 pondría el empate. El 1-1 para Corea. Una gran acción colectiva llevando la pelota desde la mitad de la cancha. El pase al medio y aparece John Sim para poner el 1-1. Ya en la etapa complementaria, John Wa pondría el 2-1. Concusión en la defensa. Dicen que el doble cabezazo en el área por los generales gol y en esta oportunidad también se da, por más que la arquera francesa intenta sacar la pelota. Y aquí otra de las jugadas en el área. Hay una infracción, el tiro penal. Y aparece So-Jong al minuto 87 para poner el gol de la victoria y el título que fue para el conjunto coreano se lleva en el mundial femenino en la categoría sub-20. Ahí está parte de la celebración y la vuelta olímpica que dieron las jugadoras coreanas y por supuesto la premiación en esta Copa Mundial de la FIFA. Y Chapecó se despidió ya de las víctimas dejadas por el accidente del pasado lunes. Los cuerpos de los jugadores del club de fútbol chapecoense llegaron el pasado sábado a la localidad de Brasil donde le rindieron tributo a los restos de los 64 fallecidos del club. Los ataúdes cubiertos con una bandera blanca y el escudo del equipo de Chapecó fueron recibidos en la pista por miles de personas. Los fallecidos brasileños son 19 jugadores del chapecoense, 25 dirigentes, personal técnico e invitados del club y 20 periodistas que iban a cubrir el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana que el club del estado de Santa Catarina iba a jugar el pasado miércoles en Medellín. Se ha anunciado en las últimas horas de que ya la Confederación Sudamericana de Fútbol este lunes hará también oficial el anuncio de que se va a entregar el título de campeón de la Copa Sudamericana a este equipo, el chapecoense de Brasil que tendrá que entrar en una etapa de reestructuración para lo que será también su participación en la Copa Libertadores de América. Y está el presidente de Brasil también en el homenaje póstumo y sentido que se dio en territorio brasileño. Con esto cerramos la información deportiva, amigos. Los invitamos para que nos acompañen a las 13 horas en nuestra emisión del equipo con más información deportiva. Un buen día para todos. Vanessa, también igual para ti. Gracias, David. Y 13 horas con 45 minutos vuelve Noticias 7. A continuación, lo que se viene a la comunidad, un homenaje a la carita de Dios en sus 482 años de Fundación Española. Excelente jornada para todos. Vamos a ir de inmediato con esto, con la comunidad. A continuación. A continuación. Gracias.